Una nueva vida le fue arrebatada al COVID-19. Se trata de un hombre de 86 años que batalló durante 65 días hospitalizado en una clínica de la ciudad, 22 de ellos en una unidad de cuidados intensivos. Margarita Ariza nos cuenta la historia, Margarita. Así es, Alejandra, una historia alentadora para familias que tienen a sus seres queridos en unidades de cuidados intensivos luchando contra este mortal virus. Laureano Mesa es oriundo de Boyacá, pero fue trasladado a Barranquilla el 4 de octubre de urgencias y desde ese entonces empezó su lucha sin tregua, que ganó a los 86 años, gracias a su valentía, a la de su hijo que lo acompañó durante todo este tiempo que estuvo hospitalizado y también a esos héroes de capa blanca de la clínica La Merced. Victorioso, así salió de la clínica La Merced en Barranquilla, Laureano Mesa Quintero. Los aplausos, abrazos y frases emotivas no faltaron y no era para menos. Este hombre a sus 86 años batalló más de dos meses contra el letal coronavirus y lo venció cuando ya todo se creía perdido. Asistido con oxígeno, Laureano, quien perdió más de 15 kilos durante la hospitalización, lloró al ver a su familia y a sus nietos, a los que temía no volver a abrazar. Me dejaron allá y después me metieron otra vez. Entonces salí libre, me metieron aquí. Hoy salgo. Tengo que ahora ir a donde el médico a caminar bien, pero gracias a Dios ya tengo la iniciativa de que voy a caminar. ¡Viva! 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 Uno de sus nueve hijos, quien es médico y con el que aparece en este video desde su finca en el COPEI Cesar. Saludos a la cámara de aquí del COPEI, en todo el país. Laureano Mesa Quintero. Se hospitalizó junto con su padre para ayudarlo a combatir la enfermedad. Yo creo que mi papá tocó el cielo, fue y volvió. Fueron momentos muy duros. Puedo dar testimonio que ese calor, ese acompañamiento de uno como familiar, como hijo, es fundamental para que nuestros pacientes salgan adelante. La batalla de Laureano continúa ahora, con el apoyo de su numerosa familia y con terapias para volver a caminar y a trotar, como lo hacía muchas veces. ¡Al trote mar! ¡Uno, dos! Las autoridades insisten en no bajar la guardia, en seguirnos cuidando. El COVID-19 continúa allí y no todas las personas que ingresan a una unidad de cuidados intensivos pueden contar la historia que nos contó hoy Laureano Mesa. Desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol.